Bastante posesión Miquel del Girona en estos 15 minutos. Sí, lo que pasa es que es algo improductiva, ¿no? No le ha servido para crear peligro. Ahora sí. Ojo a Stuani, que acaba enviando la pelota afuera. Bueno, pues esta es la típica jugada. Girona y está consiguiendo que se precipite, que acelere su juego y por lo tanto que realice o cometa imprecisiones y pueda recuperar el balón más cerca de la portería de Bono. A ver, a tiro, a portería, ¿eh? Seco, que ha podido atrapar Bono por Ada. Metió el pie para robar David Timor, la suelta a la derecha, va a intentar colgar Granell. Ahí está Granell, se para en el lateral, delante tiene a Nacho, el centro. ¡Madre mía! Lo que ha hecho Alex Granell. Lo va a intentar el Valladolid a balón parado. Ha podido encadenar pocos pases en este partido. Ahí falta en ataque y será aquí por el de Eusebio que intenta mandar. Recupera Mar Muniesa, da la sensación que se está adelantando un poquito más en su posición. Ojo que no se entendieron ahí el portero con sus compañeros, pero creo que marcó mano, ¿no? El colegiado del encuentro para David Timor. El cuero para Granell, la pone Granell en la izquierda para Muniesa. Va a intentar colgar Muniesa. Escora para Borja García, el desmarque por delante. Borja va a colgar, Borja cuelga hacia el punto de penaltis. Recoge el cuero Rubén Alcaraz. La hace el contragolpe. Prefiere millar largo al final. Anticipa Bernardo, se la lleva Timor. La jugadora que llegue desde segunda línea. La verdad que el trabajo es fenomenal y de ahí el premio que está obteniendo con este empate. Dificultándole mucho las cosas a un Girona que lo está intentando, pero se le nota que todavía el equipo está por hacer y por acomodarse a este nuevo sistema y nueva idea de juego de Eusebio como la máxima referencia a Stuani. Ojo Borja García, la pelota para Stuani, fuera. La primera gran oportunidad de la segunda mitad, jugó rápido y por dentro. El Girona acabó resolviendo Stuani, cerrando la jugada. El pase filtrado maravilloso, directo a la carrera. De espalda recibe, pero qué bien acompaña la pelota y al final se le va un poquito el balón a la derecha de la portería de Jordi Massi. Centro de mucha calidad por parte de Porto, lo que pasa es que los marcajes han sido también... ¡Ojo! Al remate de cabeza de Stuani, ahora el que se ha metido en diagonal y no es la primera vez en esta segunda mitad es Mar Muniesa. Sí, en una anterior ocasión también ha construido un 2 contra 1 con Borja García, una de las pocas veces. Y aquí también, como sorprende, como llega hasta la línea de fondo, como pone este balón para Stuani, que remata en extremis como puede y no puede ser preciso para enviar el balón al fondo de la red. Pero sí es verdad que cuando se ha descolgado Muniesa ha creado algo de peligro. Solo han sido en dos ocasiones. Está buscando ya en el Celtic, por lo tanto en la Scottish Premier League o en el propio Fula. Apertura a la derecha para Porto, el centro-chute de Porto directamente a las manos de Jordi Massi. Bueno, 21 años, por cierto, Patrick Roberts. Ahí vemos, es que le ha pegado con el empeine y ahí es muy difícil.